Hola, hola, ¿Cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo les va de fin de semana? Yo soy Angélica Palacios, gracias por estar aquí. Hoy tenemos información de espectáculos que compartí a través de mi canal, Angélica Palacios Real. Usted sabe que tengo tres canales, el principal es Multimedia 7, Angélica Palacios Real, y también te puedes sumar a Suéltalo Aquí, porque aquí soltamos lo que otros callan. Gracias a todos los que ya corrieron la voz. Angélica está en vivo. Sí, 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 y aquí estoy. Muchas gracias a Anaí Martínez, quien fue la primera en escribir aquí. Eso, muy bien. Tú, muy bien, chulita. Gracias a Cristina Martínez, a Zangari Castillo, Mari M. Bueno, y así van llegando todos. Corran la voz, por favor, es importante que sepan que estamos en vivo. Y el día de hoy vamos a hablar de una cosa que yo estoy definitivamente sorprendida, sorprendida, porque ahora. Ay, no sé ni cómo comenzar a informarles, pero como es transparente. Oigan, ¿a dónde va a parar todo esto? Ahora resulta que Vicente Fernández Jr. y su novia se lanzan a la política. A la política. A la política. Sí, 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 público. Usted que me mira y me escucha, comente sobre esto. Pero no lo puedo creer. Quiero decirles que justo ayer hicieron una convocatoria de medios de comunicación. Toda la prensa, micrófonos de distintas televisoras, fotógrafos de distintos medios impresos. Hubo ahí grabadoras de programas de radio porque Vicente Fernández Jr. se lanza a la política. Y pide el voto de la ciudadanía. Sí, sí, sí. Mire, después de todo este escándalo que pues encierra ahora su papá, con Vicente Fernández, quiero leerles textual lo que dijo Vicente Fernández Jr. Porque Vicente Fernández Jr., usted lo puede ver el video directamente en mi Instagram, Angélica Palacios Real, que definitivamente le cuestionan, porque ustedes me escribían, Angélica, pero ¿por qué hizo una conferencia de prensa como para hablar de su papá? No, no, no. La conferencia de prensa fue convocada porque él y su novia Mariana se están lanzando para la política. Por eso es que usted dio muchos micrófonos. Y ahí es cuando se le cuestiona sobre su papá. ¿Y él qué dice? ¿Qué dice Vicente? Mi papá es mi papá y que la prensa que lo critica, pero el señor tiene su lugar. ¿Qué qué? O sea, él obviamente se puso como el chaleco antibalas así enfrente para que le lleguen todos los trancazos a él y no a don Vicente. Pero, por favor, no se confundan los Fernández. Una cosa es la carrera de don Vicente, que aquí hay que destacar que es uno de los máximos exponentes de la música ranchera, representante de nuestro país, que estaba colocado de verdad, intachable, ¿no? Y miren que ha tenido ahí también dos que tres escándalos que porque si tenía un hijo no reconocido, que si le hacían la prueba de ADN, que si los escándalos de Vicente Junior, que los divorcios de sus hijos, que los escándalos de Alejandro Fernández, que si Cuquita ya no estaba con don Vicente, que por todos los engaños. Bueno, hay muchas cosas de sus vidas privadas que hoy los coloca como una familia que están, la prensa, el público, los estamos viendo por lo que han hecho por su vida privada. ¿Qué es lo que pasa con la vida profesional? Pues el señor Vicente se retiró y se supone que está descansando en el rancho de los tres potrillos al lado de su amada Cuquita y que sus hijos cada uno está haciendo su carrera, ¿no? Pero bueno, los escándalos de Vicente Junior, que si primero que tuvo problemas con la madre de sus hijos mayores, después captó las miradas de todos porque era el esposo de Mara Patricia Castañeda, una periodista mexicana seria, que hoy es la coordinadora general de Televisa Espectáculos y que ella no se ve envuelta en escándalos, en chismes, en dimes y viretes. Después saber que era un divorcio contundente y luego siguieron los escándalos de Vicente, que si era Karina Ortegón, la mujer que gritó a los cuatro vientos, es que el señor estaba haciendo tocamientos indebidos a mi hija y es que el señor me golpeaba y mostraba moretones y decía y entonces se divorcia. Y Vicente diciendo es mentira. Bueno, todo esto es pura cosa fea alrededor de las mujeres de Vicente Junior que ahora, o sea, estando casado aún con esta mujer, presenta, con Karina Ortegón, presenta a Mariana, una novia que ella se ha hecho famosa, no nada más por ser la novia de Vicente Junior. Ella es famosa por todas las cirugías, ella dice yo soy una mujer hecha, hechiza, que la belleza se puede conseguir, pero jamás, oiga, jamás imaginé que iban a llegar a postularse como qué en la política. No, 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 esto definitivo me parece que ya, 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 ya rebasamos todo. ¿Qué nos falta público? ¿Que llegue un tsunami? O sea, esto ya, ya me parece que rebasa absolutamente todo, porque no estamos hablando de una carrera profesional como cantante, porque él, pues, lanzó un disco, otro y otro, y la verdad es que yo no me, no recuerdo una sola canción de Vicente Junior colocada como en el top, 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 la verdad es que no. El tema es que el señor hoy se lanza a la política con la novia, y en esta rueda de prensa que hizo apenas ayer, será la noticia, porque así están las cosas, y les voy a compartir, literal, qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo, porque definitivamente esto ya, ya rebasa absolutamente todo, ay no, ya me está hablando, ay no, les digo que cómo se enteran, pues porque yo estoy transmitiendo en vivo en este momento, de sábado, ay don Vicente, ay don suegrito, me dice Tony Space, tan lindo, esa es la, 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 la novia Mariana, y para los que no crean, aquí les tengo, aquí les tengo lo que dice la novia, oigan, es que esto, esto de verdad, yo, ver para creer, ver para creer, aquí está la novia, y escuchen lo que dice. ¿De qué se trata todo esto? Pues bueno, a todas las personas, nada más quiero agradecerles, muchísimas gracias a esta plataforma, que es el Instagram, a mis redes sociales, que siempre hemos apoyado y ayudado, porque todos nos, ustedes, yo soy el medio, y ustedes me han apoyado, y hemos ayudado a muchísimas personas, gracias a eso, pensaron en mí, y me invitaron a ser parte de mi partido, que es el PES, y estamos muy, muy contentos, yo y mi, mi amor, lo único que queremos, de hecho, es aportar, ayudar, y si antes teníamos esta plataforma, pues ahora, con más gusto, porque ahora sí vamos a luchar juntos, por nuestras localidades, y pues lo único que quiero a ustedes es el apoyo, y que en realidad somos personas, gente que quiere a la gente, que vemos por la gente, a esas mujeres que son tan emprendedoras, a esos comercios locales, apoyarnos, y es lo que queremos. Que vean en un momento más que agradecerles, y pues todo esto es por ustedes, para ustedes, y de verdad, gracias por el apoyo, esa era una de las sorpresas que les tenía cuando yo les dije, te digo, tengo sorpresas muy padres, era una de esas, pero hasta hoy fue la rueda de prensa, yo se hacía mucho ruido en mi cabeza, que se iban a dar muchas opiniones, una mujer como yo, así fabricada y todo el rollo, pero es lo que quiero, quitar esa etiqueta, y quiero que se vea que la mujer, no porque sea bella, no es inteligente, no porque sea bella, o es tenga, quitar esos estereotipos, yo creo que se puede, y que ustedes me van a apoyar, y muchísimas gracias por esos mensajes tan bonitos, y para eso estamos, para ayudarnos, porque creo que todos los mexicanos, lo único que queremos es gente que quiera a la gente, que vea por la gente. Se los he dicho, chavas, la belleza hoy en día se compra, la belleza hoy en día se logra, uno puede hacer mil cosas y pues cambiar tu aspecto, pero lo importante es ser una mujer fuerte, una mujer auténtica, una mujer luchada, que brille por eso, no por esto, que esto es el cascarón, yo lo único que quiero que ustedes vean, que siempre vamos a ser hermosas, que si hay muchos retoques, muchas ayudas, que siempre les estoy diciendo, se puede esto, se puede esto, se puede eso, porque yo lo he logrado, yo de hecho se los he dicho, no, es una mujer muy fabricada y muy contenta por cómo estoy, y eso se los he comentado día a día, que ustedes me siguen, pero hoy más que nada lo que yo quiero transmitirles es eso, que las mujeres somos, o sea, esa es la palabra, y hay que ser chingonas sin chingar a nadie. No, miren, hasta el cabello se me quiere así, así estoy, no, 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 oigan, definitivamente considero que las personas que entran a representar una sociedad, la política, pues también deberían de ser personas preparadas, personas instruidas en este ámbito, y no nada más porque, pues porque tu belleza, o por ser el hijo de, o porque ahora eres famoso, o porque tú estás en redes sociales, ya vas a ocupar un cargo público, ¿cómo? Y eso no es todo, ¿eh? Esperen, escuchar lo que dijo Vicente Jr., porque esto no termina aquí, es una cosa inimaginable lo que hace la pandemia, y les voy a leer tal cual. Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González buscan diputación, ambos fueron presentados como candidatos para las próximas elecciones del Partido Encuentro Solidario, ese es el punto. El Partido Encuentro Solidario, que ahora se llama PES, P-E-S, presentó este viernes a Vicente Fernández Jr. como candidato a una diputación local por el Distrito 20. El cantante y empresario aseguró que su motivación para buscar un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral es ayudar a la ciudadanía a resolver las necesidades actuales. Fernández Jr. indicó que entre sus propuestas se encuentran mejorar la seguridad, la salud y el empleo. El Distrito 20 abarca los municipios de Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Acatic y Juanacatlán. Escuche textual lo que dijo Vicente Fernández Jr. ante los medios de comunicación. Estoy muy contento, muy agradecido con el Partido El PES por tener la oportunidad como ciudadano apoyar y buscar el bien de la ciudadanía, para la población de tanto que ha recibido mi familia, mis padres, mis hermanos y su servidor. Nunca pensé que podría llegar a esto siempre. Toda la ayuda que yo hice fue altruista. Lo hacía de corazón. Todas las personas que he ayudado en mi localidad hago con mucho cariño. Oigan, yo ya no sé, el mundo está loco, pero la verdad es que ahora resulta de que hay que dedicarnos a lo que sea menos a lo que sabemos hacer. ¿Por qué? Porque esto de la política no es una cosa, cualquier cosa. Hay que tener tablas, nociones, hay que instruirte, hay que tenerle respeto para que entonces el pueblo, digamos, claro, este me representa. Pero a usted lo va a representar Vicente Jr. y la novia Mariana. ¿De qué estamos hablando? Esto ya, de verdad, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Les digo que haya un terremoto. ¿Qué más falta? Que nos llegue un meteorito. Oigan, es que esto es una bomba que nos está cayendo. Así, ¿cómo? Y ellos ya lo venían preparando desde el año pasado. Mariana en sus historias en Instagram me decía, ¡Ay, mis amores, don Vicente! ¡Las tengo una sorpresa! Pero todavía no se las puedo dar porque ahí está. ¿Por qué? Porque todavía estaban cuajando las agendas, cuadrando las agendas para poder darle información. De verdad. Ahora, esto es lamentable, triste, muy triste, escuchar y ver lo que está pasando. Bueno, fíjense, y por último, Vicente Fernández Jr. aseguró que a pesar de no tener mucha experiencia en la política, de no tener mucha experiencia, no tiene nada, entiende las necesidades de la sociedad. ¿Necesidades? ¿En serio? ¿No dice que él en el rancho de los tres potrillos? ¿No dice que él le paga de inmediato a las tres mujeres con las que se divorció, los gastos y demás? ¿Una persona necesitada que realmente de la mano ha conocido la carencia? ¿De la mano ha ido a un transporte público? ¿Formarte en la fila a esperar a que llegue el pecero, el metro? ¿A la necesidad que tienes de tener seguridad? ¿De que tengas una vivienda privada? ¿Que no te alcance ni para la renta? ¿Esos señores tienen la necesidad? ¿De qué me habla Vicente Fernández Jr.? Fíjense, pues no sé, dejaron esperar los comentarios. El público, usted ahora, yo leo, todos con caritas así de, ¡ah! Sorpresa. Una gran sorpresa porque jamás imaginamos, de verdad, que esto iba a suceder. Nunca. Eso jamás lo pensamos que iba a suceder. ¿Por qué? Porque esto ya parece una burla al pueblo de México. Esto ya me parece, ¡ay, de verdad! Gente que se está preparando. Hombres y mujeres que están pidiendo una oportunidad por progresar, por estar, por representar al pueblo. Porque estudiaron quizás todo lo necesario para ocupar hoy este puesto público. Porque como ahora cualquiera de nosotros pudiese estar, pero no se trata de que, ¡ay, yo quiero! Pues no, ¿estás preparado? ¿Qué quieres hacer por el pueblo? ¿Qué es lo que de verdad vas a ayudar? No es de Mariana, ¡ay, pues yo les he dado mis tips para la arruga! Y eso es ayudar. Yo les he compartido el esmalte de uña. ¿Eso es ayudar? ¿Cómo? ¿De verdad? No, no, no. Esto, esto es de vergüenza. Es, es una cosa que yo no me esperaba. Y estoy leyendo algunos de los comentarios que usted me hace favor de, de enviarme. Fíjense, aquí hay algunos. Angélica, ¿qué más falta? ¿Qué más va a pasar? Es que, es que los voy a leer a todos, Angie, para diputada federal Paco Rivera. No, yo tengo muy claro qué quiero y a dónde voy. ¿Qué quiero? Conservar, conservar mis valores y mi profesión. Es esta, comunicar y estar aquí con ustedes. Y, y además yo no hablo de política, no, no le reporto sobre deportes, no le reporto sobre la nota roja, qué es lo que pasó en, en, en la madrugada y que cuántos asaltos hubo. Yo a eso no me dedico. Yo estoy en el área de entretenimiento y de espectáculos. Entonces, cuando uno sabe a qué rumbo vas, pues te queda muy claro qué, qué hacer. Pero así, de verdad, diría Niurka, a ver, Vicente Fernández no canta, Vicente Fernández bailas, tomándolo con humor. Porque de qué otra manera, de verdad, eso, cómo, cómo vamos a hacer para poder salir adelante con esta situación. Yo, de verdad, estoy hoy sorprendida por todo lo que estoy mirando, viendo. No lo puedo creer. Creo que para la política se debe de estudiar, se debe de preparar un mexicano para, de verdad, con los votos, puedas tú asumir que vas a ayudar. Porque, sabes, en materia de agronomía, de política, los servicios que se necesitan. O sea, hay políticos que están todo el tiempo, desde jóvenes, haciendo una carrera. Para que llegue quién, Vicente Junior y la novia, y ahora los pongan porque van a ganar. No puede ser. Si Vicente Fernández Junior es candidato. O sea, no, no les caiga de raro que mañana llega un tsunami. La verdad es que es muy delicado este tema de la política. Es importante rodearse, fíjense nada más, de un equipo. Un equipo que vea tu imagen pública, que escriba tus discursos. Que tú, además, debes de tener materia en tu cabeza, cerebro, para pensar y dirigir un equipo. De cómo vas a presentarte, a plantarte tu comunicación, tu discurso, tus conocimientos. Y todo se nutre en un discurso de convencimiento. Para que entonces el pueblo diga, este me representa y yo apuesto por él. Zapatero, tu zapato. Señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde va ya la sociedad? Cada quien estamos ahí viendo saltando de un lado a otro. Si Mariana, la novia, hubiese puesto una estética de cómo ponerte un antes y un después, que la vemos ahí espectacular, chula, con pompa parada y todo. Y hecha, claro, hasta la comunidad LGTB, nosotras las mujeres iríamos, los caballeros a que nos dé un tip de cómo mejorar tu imagen física. Porque ella es experta y el resultado lo vemos. Entonces le creeríamos. Y consta que todavía habría algunos que dirían, yo no quiero verme como ella. En fin, así hay para todo. Pero, ¿ellos tienen asesores de imagen? Obvio no. Vicente Fernández, vean en lo que se está convirtiendo. Por favor. No, 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 no. Y no es solo, la verdad, no es solo que metan dinero para que yo entonces voy a ganar la diputación o la alcaldía o la gubernatura. Porque también ya saben que hasta Kiko, en Querétaro, también se está postulando. Ok, le invierten dinero, quizás ganen. Y si ganan, señores, ¿qué van a hacer? Si no tienen discurso, no tienen personalidad, no tienen preparación, no tienen un equipo que los acompañe, no son políticos de oficio. Entonces, por eso todo esto está de cabeza. Es como si yo hoy dijera, a ver, me voy a dedicar a ser, este, ¿qué? Banquera, economista. Pues no, no, no tengo la preparación para, es más, si yo dije, es más, algo simple. Yo ahora me voy a dedicar a reportar temas de deportes. No, porque no tengo los conocimientos, la experiencia, no es mi fuente, no la cubro, punto. Así de simple, como los reporteros que cubren política. No, que uno pueda empaparse y yo, si hubiese alguna situación lamentable en mi país, pues claro que lo reporto y claro que lo hago. Me empapo del tema, al final tengo el oficio, soy reportera. A eso me dedico, a reportar, informar y comunicarle a usted público. Pero no me voy a meter ahí a un oficio que no es mi profesión. La verdad, cada uno tenemos una línea, tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer. Pero así, de verdad, ¿cómo vamos a llegar? Zapatero a tu zapato, y lo vuelvo a repetir una y mil veces. Y si no, que paz, señor, que hay que le dé el discurso a Vicente Jr. ¿No cantas, mijo? ¿Bailas? Es que, de verdad, vean, nada más estoy viendo tantas caritas enojadas, verdes, así que no lo pueden creer. Y están igual que yo, porque esta noticia definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Y, ¿qué nos vamos a esperar? A ver, si así Vicente Fernández, como es, se toma tiempo para hacer una llamada y llamar la atención, ¿no? Y lo digo porque lo hizo conmigo. ¿Qué vamos a esperar con un puesto que tenga, que va a terminar hablándoles así a todos, o cómo se va a manejar? Miren, de verdad, ahorita de los puestos públicos que estoy viendo que quieren, Kiko, gobernador de Querétaro, también están peleando su puesto. Vicente Jr., la novia de Vicente Jr., Alfredo Adame, Maliyani Marín, la boxeadora Barbie Juárez, Blue Demon Jr. Y así saco una lista. ¿Qué es esto? ¿Un circo? O sea, ¿cómo? No, 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 de verdad que ya, porque eres un personaje público, te van a poner. Y luego todavía Kiko subió un video así de, pidiéndolo como Kiko. No, 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 ahorita mismo busco el de Kiko y digo, en serio, Carlos Villagrán, ¿no les da vergüenza que a través de su personaje esté solicitando la aprobación del público? Es de verdad patético. Es una forma de comunicar errónea. Si no tienen trabajo, lo entiendo, pero no hagan esto. ¿Cómo está la churma? Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo está la churma? Ya nos registramos para la gubernatura de Querétaro. Vamos a mejorar el estado. Vamos a hacer cosas buenísimas. Voten por Carlos Villagrán, Kiko. Les mando millones de besos, millones de abrazos, de pellizcos, de patadas, de todo, para que sean felices. ¡Ahí nos vemos! ¡Chao! ¡Ay, no, 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 no. Por eso les digo que ya hasta el cabello de plano, o sea, se me, se me para, porque digo, esto es una mala broma, de verdad. Verlo con estas ridiculeces a Carlos Villagrán, haciéndola el chistosito como Kiko. Señores, pónganse a trabajar en lo que saben hacer. Ahora, si ya no tienen trabajo en el ambiente artístico, todos corrieron a la política, ¿de verdad? Como para qué, a ver, a ver, aquí tengo a Alfredo Adame, Alfredo Adame, para que, pues para que vayamos viendo cómo, cómo se están manejando. Porque esto, Alfredo Adame, ya lo tengo. Para que usted vea lo que está pasando, que es de verdad de vergüenza. Amigos, no lo olviden, faltan 10 días para el inicio de la ley de Adame. Primero de febrero, estamos al aire. Ay, no, aparte, esperen, aparte que está promocionando su programa, que desde cuándo estaba diciendo que, que él va a estar y demás. Déjenme ver, porque aquí ya se me perdió. Así como Carlos Villagrán, Alfredo Adame haciendo también proselitismo. No, 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 no. Aquí la tengo, denme dos segundos. ¡Qué bárbaros! Díganme ustedes, Alejandro C. no tienen trabajo, por eso buscan hueso. Elizabeth Anguiano, un neurótico. ¡No! Juan Carlos Alejo, qué linda, Angélica. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos cayendo ya en un, pues en un circo mediático que ahora se va a llamar política. Gloria García, qué tristeza, Angie. Gracias por tocar este, este tema. Ojalá que la gente despierte ahora que las redes llegan a todas partes. Saludos desde California. Muchas gracias, chula, pero, pero esa es la realidad. Miren, a ver si tengo por acá a Alfredo Adame. Ay, ¿dónde estás, Alfredo? Es que de tantos videos que tenía, me apareció Maliyan y Mari. Miren. Lo primero que digo es, ¿por qué no? Este, finalmente es momento que los ciudadanos estemos también de este lado, poniendo nuestro grano de arena para tener una sociedad como la que queremos. La alcaldía Miguel Hidalgo es donde llegué hace 20 años a vivir y tiene muchos recuerdos para mí, tiene muchos momentos invaluables para mí. Yo soy embajadora de la mujer y la familia y la verdad es que ahorita, durante este COVID, sí hemos tenido además un incremento en los asesinatos, porque así se llama de mujeres. Y creo que es momento de que nos juntemos, de que sumemos y que salgamos juntas a defendernos y a defender nuestro lugar, nuestra integridad y, bueno, también, obviamente, de los hombres como ciudadanos. Creo que todos merecemos la ciudad que elegimos y el lugar donde elegimos vivir, que tenga seguridad y que estemos bien. Así que, ¿por qué no? Yo solamente no he trabajado en trenovelas, sino también en noticieros. Me gusta la política, estoy interesada y estoy lista para hacer las cosas con la verdad, verdad. ¿Qué bate por ti? No. O sea, también trabajé en noticieros. ¿Cómo? O sea, haciendo qué. Vámonos respetando también, ¿no? Miren, ella es cubana, llegó a México y comenzó a bailar, así la conocimos, y también la conocimos con sus pezoneras como Niurka y en telenovelas como comediante. Y ahora resulta que dice que también hay noticieros, y que hacía noticieros, como la modelo de Broso, quizás. Broso, este personaje que hablaba de política y que tenía ahí a varias modelos calladitas que no hablaban, pero con una silueta espectacular. ¿A eso se refiere ella? No, 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 de verdad, esto está hecho una locura, una locura. Yo no lo puedo creer, pero es una realidad que se vive y es momento, pues, de mostrarlo. Tal cual, así como está. Porque si comencemos a hablar de tema de política, y me voy a referir única y exclusivamente a las mujeres de la farándula que han estado metidas ahí. Bueno, Galilea Montijo. Ay, disculpe usted. Galilea Montijo y su actual marido, que él también está metido en la política, y ella dijo, pues, aquí estoy, ¿ok? Anaí, ahí está, con otro hombre dedicado a la política. La nueva pareja que usted verá en la política, Vicente Fernández Jr. y su actual pareja. Ahí los vemos. Y si me sigo en la historia, ahí está Victoria Rufo, también con su político. Y vámonos también con mujeres que llegaron al poder, y miren de quién hablo, la gaviota. Ahí está otra. Por esto, hablemos de que siempre ha sido una famosa tras el poder. ¿Quién? Marilyn Monroe. Nunca se confirmaron tampoco relaciones, pero la más sonada, ¿no? Ahí está Adela Noriega. Y así podemos mencionar todas y cada una de las mujeres que se han metido en este ámbito. Pero eran las mujeres que tenían al marido poderoso en la política. Ahora, ¿Maliyani quiere incursionar? ¿Ahora la novia de Vicente quiere incursionar? No, 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 no. Sasha Montenegro, gracias Mirna Ángeles. Con Portillo. Ahí la veíamos. Las mujeres en el poder. Y la lista la podemos hacer larga. Porque hay muchas personas que han estado, y tengo una más. ¿Cómo olvidar a Irma Serrano? Ella es Irma Serrano con Gustavo Díaz Ordaz. Y la lista sigue creciendo. Y los problemas ahí están. Ahora, por eso es que Vicente, cuando está con toda la prensa, dice, a ver, mi papá siempre va a tener su lugar. Y la prensa eso no lo entiende. Pues no es de que nosotros lo entendamos. Es lo que están haciendo y cómo se están mostrando públicamente hoy en día a la familia Fernández. Miren, que mientras estaban todos estos problemas, también hay un video donde aquí en mis redes sociales se lo puse porque tiene una música de fondo y por derechos no lo puedo subir. Pero está Vicente, Alejandro Fernández, en una cena con su familia. Mientras le están lloviendo las críticas al papá, él se muestra con su hija en una cena, jajaja, jijiji. Y así las cosas nadie sabe, nadie supo y nadie toca el tema. Hasta ahorita el único que tocó el tema de los Fernández, pues fue Vicente Junior, por esta convocatoria que él se está lanzando. Y quiere que el público, el pueblo vote por él. ¿De verdad? No, 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 no. Quiero que usted sea honesto y me escriba y me diga qué opina. Y seguramente este video lo verá Vicente Junior, si no, compártanselo, porque voy a leer los mensajes textuales que en este momento me están haciendo favor de escribir la gente que me ve en vivo. Y voy a leerlos. Yoselin Mendieta, lo que está pasando actualmente es que buscan quien tiene más popularidad para ganar votos. Actualmente cada quien busca su beneficio y los partidos de ahorita ya no les importa el pueblo. Ahí está. Es que qué triste que entonces, pues si van a buscar votos, entonces le llamen a los a los youtubers más importantes que tienen millones de seguidores. ¿Y qué creen? Se los puedo apostar y asegurar que no les va a interesar como a un Luisito Comunica, como a una Yuya. Ellos no están metidos en eso. De hecho, no aparece ni en televisión. Ellos están a través de su plataforma hablando con ustedes, presentándoles sus contenidos. Y hasta ahí sigo leyendo, Anadelia Ortega, conozco quienes son simples servidores de cargos pequeños y se llevan tajada. Imagínate los grandes peces. Pues así las cosas. Jorge del Risco, en Colombia ahora está sonando mucho a Margarita Rosa de Francisco, la gaviota original para postularse al Congreso. Entonces, fíjense, no nomás pasa en México. Estamos viendo esto. Ay, no, les digo que mi cabello es el reflejo de mi sentir. Ahorita hasta se me levantó así de que, no, pues es que así están las cosas. Voy leyendo. Dice Carmen Aguirre. Otra vez ya se había lanzado, no recuerdo para qué. Y no pasó nada. El Junior, bueno, para nada. Ahí está. Aleatoriamente voy leyendo sus mensajes. Dice Juan Carlos Alejo. No, pues yo voy a postularme para presidente de México para convertir en una potencia mundial mi país. Yo sí haría un país poderoso a México. Pues es que todos queremos que nuestro país, de donde nosotros somos, brille con su propia luz. ¿Y cuál es la luz que le da un país al mundo? Su gente. Realmente nosotros como pueblo somos los que hacemos brillar nuestro país. Entonces, ¿a qué elegir bien? ¿A qué ver por quién va a votar? Pero definitivamente usted cree que estos personajes que pertenecieron al mundo del espectáculo consigan votos. Bueno, igual me tapan bocas como Cuauhtémoc Blanco, que de ser también un exfutbolista llegó a la política como Sergio Mayer. Ahí está otro que ya está en la política, y así se van a ir sumando varios. Bere Castillo. Hola, Angie. Gracias. Nosotros siempre felices de escucharte en vivo. Tus comentarios siempre tan objetivos. Muchas gracias, querida Bere. Paco Rivera, el que los artistas se postulen a nivel mundial es por falta de valores de la sociedad. Pues es que les digo, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que falta ya? ¿Qué es lo que falta? Que alguien me explique, porque entonces un tsunami o un terremoto en cualquier momento se avecina. Esa es la realidad. Por eso es que es bien importante que ustedes se fijen por quién van a votar, por quién van a estar. Eso es súper importante. Magariel, ¡qué milagro, Magariel! ¡Qué gusto leerte! Lo que pasa, Angie, es que en la política es una muy buena plataforma para robar y hacer negocios ilícitos. Karina Licona, ¿a ese señor qué le va a importar el pueblo? Lo que quiere es más dinero y poder. ¡Qué asco! Marta Garces Puga, le pediré a las hermanas Gigi y Philly se postulen. ¡Tú también! ¡Ay, Dios! Es que miren, definitivo, esto ya parece una mala broma, un terrible sueño que se está convirtiendo en realidad. Y eso me asusta un poco, porque ¿a dónde vamos a parar? Oigan, con tanta cosa, Vicente Fernández, discúlpate, dice Ema Luna, Miguel H., ahora cualquier payaso quiere poner su circo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y miren que entre payasos también no nos vaya a salir al ratito Lagrimita y Costel, el Chuponcito, los Guapayasos, ¿qué otro payaso hay? Los de Bengala Alegría, ¿cómo se llaman? Ya ni me acuerdo, los de Bengala Alegría, otros payasos ahí. Mejor que se postule. Entonces, ¿quién? ¿Lapisito? ¿Lapisito? El hermano de Gomita, ¿no? Pues, ¿cómo? La política es un circo, me dicen, pues, sí. ¡Ay, no! Juan Antonio Hernández, Lorena Herrera, en cuero, sí, sí, botán. ¿Qué? Ya te me pasaste. No, bueno, es que ya definitivamente este video lo quise transmitir hoy con esta información que me llega, y usted se está enterando antes que nadie, porque esta información saldrá mañana pasado en los medios de comunicación, en donde ya veremos a un Vicente bastante, bastante político. Oigan, pues, hasta aquí la información. Regreso con otros videos. Conéctense, por favor, a Multimedia 7. Déjeme, por favor, un like. Y yo regreso con más información. Tengo unos videos grabados, que también están muy interesantes, porque se armó la rebambaramba de quién, cómo y cuándo. Entren a Multimedia 7. Ahí van a, en el transcurso de este, de esta noche, les voy informando lo que sucedió en el mundo del espectáculo. Les mando mis transmisiones en vivo, ¿sale? Gracias. Los quiero mucho. Hasta el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.